Seguramente que todos los que me estáis escuchando alguna vez en la vida habéis sentido o habéis escuchado hablar del vacío del ser humano sin poder explicar lo responsable tenemos datos que avalan lo que voy a decir y es que un hombre puede comprarse una buena cama de muchos miles de euros pero lo que no puede comprar el hombre es el sueño y el descanso tenemos comprobado que el ser humano puede vivir con mucho dinero con popularidad con fama pero sin embargo aquí dentro siente un vacío por eso hay hombres importantes en la vida se han dado cuenta que ha habido hombres importantes en la vida con fama con dinero con muchísimas posesiones aquí en la tierra pero sin embargo han tomado mano del suicidio para acabar con su vida porque había algo aquí adentro que era imposible de llenar otros han acudido al alcohol otros han acudido a la drogadicción ¿para qué? para que mientras el efecto de dichas dosis pareciera ser un día me topaba con una persona que había salido de la drogadicción por medio de jesucristo el padre porque el puede darte la salida y yo le preguntaba que es lo que sentía y él me decía David te lo voy a decir mientras estaba bajo ese efecto parecía que estaba completo estaba ausente de razón y parecía que estaba feliz yo le decía ¿y qué pasaba? dice nada que cuando despertaba sentía que había caído un poquito más abajo en el pozo oscuro en el que me encontraba ¿por qué el hombre y la mujer siéntese vacío? ¿por qué puedes tener en los coches que quieras en la puerta dinero pero no encuentras la paz en tu casa? hay palabra no encuentras el sosiego estás durmiendo y estás temiendo ¿a qué pasará en la noche? gloria a Dios estás temiendo ¿qué despertar mañana? ¿qué te depara el día? con el dinero puedes comprar lo que quieras pero hay algo que no puedes comprar con dinero es la salvación y la paz de tu casa solamente lo puedes adquirir por medio de aceptar a Jesús como el dueño y salvador de tu casa porque voy a decir algo y si quieren dicen amén solamente Jesús hace al hombre feliz ¿por qué? porque es el vacío del hombre sencillamente lo voy a explicar con la palabra en breves minutos el hombre nace vacío puesto que el hombre no está aquí por un bimbán no estamos aquí por la evolución si estamos aquí es por medio de la creación divina de Dios hay gente que me he topado diciendo que hay que tener fe para creer que esto fue creado por Dios pues te doy mi palabra que hay que tener más fe crear o creer que por un bimbán está todo este hermoso universo creado perdonarme este universo solamente lo puede crear un creador más grande que el universo su nombre es el verbo de Dios ahora bien el hombre nace vacío ¿por qué? porque de origen como ustedes saben el hombre fue creado por la mano de Dios Dios tomando polvo de la tierra hizo un muñeco de barro y la Biblia dice que en él sopló el hálito de vida es decir esto en el texto original quiere decir suflar que quiere decir echar aire como perdonen por esta expresión no tengo otra como cuando tomas un globo y puedes soplar el globo y es aire que se queda dentro del globo eso es la palabra suflar lo que hizo Dios en el hombre sufló al hálito de vida quiere decir que dentro del hombre para que me entiendan el puzzle del hombre interior fue creada atención a esto en el puzzle del hombre interior fue creado completo y por eso el hombre creó Dios al hombre completo gloria lo creó al cien por cien responsable su mente regía al cien todo lo que creó Dios lo creó completo pero atención a esto presten atención unos minutos pero cuando el hombre tras traspasar lo que Dios había establecido entró el pecado en el hombre y de haber sido hecho y creado completo pasó a ser incompleto y después de haber sido hecho según la imagen de Dios el hombre pasó a sentir los dolores y dolores de la muerte por eso tengo una noticia que decirles que si Dios creó al hombre completo y el hombre fue incompleto por el pecado como podemos volver a ser completos ay padre lo repito si el hombre fue creado completo por Dios y el pecado hizo que el hombre fuera incompleto como podemos ser completos simple y llanamente volviéndonos a Dios Dios es lo que completa al ser humano gloria gloria lo repito Dios es el que completa al ser humano preste la atención que no ocurre nada completa al ser humano gloria a Dios David dijo solamente en su presencia que hallamos plenitud de gozo por eso mientras millonarios no pueden dormir aquí hay gitanos que se despiertan sin saber que vamos a comer mañana pero podemos decir como el salvista en paz me acostaré así mismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado un fuerte aplauso si es para Dios mire muy breve muy breve muy breve dos minutos y acabo si hoy te acercas a Dios en él somos completos y ahí que hay un texto que escribe Pablo que a mi me encanta y es al que lo llena todo en todo oh gloria lo repito él lo llena todo en todo que quiere decir mirar esto es fácil de entender el dinero puede llenar una parte de tu vida no es así pero si tienes mucho dinero habrá una parte que no tenga salud y por mucho dinero que tengas al faltarte la salud podrás ser completo en el dinero pero no en todo porque te falta la salud no es así si puedes tener posesiones puedes tener lugares puedes ser importante puedes ocupar un puesto honorífico todo esto te puede llenar en una parte de tu vida pero habrá partes incompletas pero cuando Pablo escribe él lo llena todo en todo quiere decir lo siguiente no solamente llena una parte y un área de tu vida sino que Dios llena todas las áreas por eso es que lo llena todo en todo queriendo decir a lo mejor teniéndole a él tienes salud o a lo mejor teniéndole a él estás enfermo pero teniéndole a él vivimos completos con o sin salud tenerle a él a lo mejor tienes dinero o no lo tienes pero teniéndole a él eres feliz con o sin dinero lo que estoy intentando de decirles es que el único que puede dar es sosiego al alma miren hoy los psicólogos se están forrando hoy la humanidad acude a tranquimacines hoy la humanidad acude sí acude a a pastillas ¿para qué? para dormir y yo le preguntaba un día a un psicólogo bueno y es que ustedes tienen pastillas para el alma y él dijo bueno es que no es que para para ese es que no ¿qué queremos que no existe? que no existe el hombre es espíritu alma y cuerpo y aunque digan los psicólogos para llenarse sus bolsillos que no existe el alma el alma existe lo que pasa que como ellos no tienen cura para el alma ¿saben lo que son los tratamientos que eran? un día le pregunté y me decía ¿saben lo que es? el tratamiento que te puede recetar una persona para la depresión y las ansiedades ¿saben lo que es? léanlo son medicamentos para que puedas evadirte de lo que tienes pero no podrá curar tu alma es un medicamento para que estés unas horas durmiendo pero cuando te despiertes vuelves a tener la misma necesidad pero al Dios que predico no es un medicamento que te culpa una hora no digan nada el Dios que predico no es un medicamento que te hace estar ausente de razón o dormido el Dios que predico es la salidad para tu vida el Dios que predico es aquel que puede rescatar tu alma el Dios que predico es aquel que no necesitas una medicación para dormir el Dios que predico es el descanso para tu alma inconscientemente este mundo le está buscando a él políticos le buscan reyes en la tierra le buscan concejales lo buscan toda la humanidad le busca ¿por qué? dirán ¿por qué le buscan? porque si usted le pregunta qué es lo que quiere un presidente para su país ¿qué es? paz ¿qué es lo que quieren los reyes? paz ¿qué es lo que quieren aquellos que administran en las acaldías y en los concejales? la paz porque la paz es lo que busca el ser humano pues déjenme decirles que la paz solamente la tiene uno y este te la da sin cobrarte dinero lo repito este te da la paz completa y no tendrás que pagar dinero ¿y sabes por qué no tienes que pagar dinero? porque toda la deuda que debías ha sido pagada por la sangre de aquel que fue derramada y vertida en la cruz del Calvario óyeme bien no necesitas simplemente para evadirte pincharte a pastillas para dormir no necesitas unas vacaciones en venidor si puedes pégatelas lo que necesitas para arreglar tu casa lo que necesitas para solucionar los problemas en tu matrimonio lo que necesitas para poder sobrellevar la carga de tus hijos es a Jesús es a Jesús es a Jesús Jesús y si le tenemos a él ¿qué ocurre? ¿qué ocurre si le tenemos a él? si te tengo a ti cantar sin miedo cantar sin miedo cantar sin miedo amor cantar sin miedo si te tengo a ti no tengo todo en el amado mi tesoro fuera de ti amanecero Señor termino con esto recientemente acabo de salir de pastorear y seguir tocando una iglesia bendecida por la gracia de Dios dicho sea de paso todos los ministerios están por aquí votarle al responsable y dirán ustedes ¿por qué? porque ha hecho una promesa ha dicho que si sale el palaño que viene me trae de paso por aquí por faena así que votarle para que me traiga para la paz pero últimamente responsable viene una mujer aparentemente sin problemas sale llorando viene acompañado de mi mujer tengo que ministrarle como pastor y presten atención a lo que voy a decir ella acudía eventualmente a la iglesia no era miembro oficial de la iglesia sino una mujer que venía de vez en cuando pastor pero miren cuando ella viene viene llorando viene con una carga viene con un peso la sentamos y empieza a hablar ancianos y me empieza a decir lo siguiente presten atención estoy en mi casa fuerte y siento como que alguien me está persiguiendo continuamente no puedo dormir tengo miedo a salir a la calle tengo miedo que me quiten los niños ya no me queda otra serín que decirle pero bueno estás en desorden has hecho algo para que puedas sufrir todo esto no no he hecho nada estoy en orden y entonces yo le pregunto ¿y qué es lo que te pasa? y dice nada hay un miedo esténico que me está dominando la alma te alaba salía llorando y con mucha carga y me decía no puedo más yo me acerqué a ella y yo le dije simple y llanamente mira lo que necesitas con urgencia es un toque de Dios le quedé mirando y le dije solamente Dios puede dar la salida a tu situación si usted supiera lo que es obedecer a un simple pensamiento a veces albergamos pensamientos en nuestra mente que le damos de comer y se hacen gigantes son cosas que no pasaron y pudieron pasar pero hoy en el presente te domina gloria hasta aquí Dios repito pero hoy en el presente te paraliza mi alma te alaba pero hoy quiero levantarme de este lugar como vocero del cielo para decirte no temas a la noche si le tienes a él no temas al despertar si le tienes a él no temas a tu problema si le tienes a él quien le tiene a él no te digo que no pases por el valle de la sombra porque pasar por el valle de la sombra forma parte de esta vida pero si te aseguro que tendrás la sombra del gran peñasco para que en medio de tu soledad Dios pueda reconfortarte alentarte restaurante no te aseguro que no llores porque también los que le tienen a él lloran pero aquí va te prometo un pañuelo que seca tus lágrimas ay no me han escuchado te prometo a alguien que te acompaña saben que en la palabra parece una palabra 365 veces y es yo estaré contigo o no temas esta palabra aparece por 365 veces para cada día Dios ha levantado uno temas para cada día no va a estar por Dios un tú estaré contigo ánimo ánimo aceptarías y serás completo dale un aplauso para él que no se ha levantado a mí que no se ha levantado no se ha levantado no se ha levantado Si hay alguien que necesita Jesús, vamos, vente al frente. Hoy es día de salvación para tu vida. Dos minutos y terminamos. Dos minutos y terminamos. Dos minutos y terminamos. Dos minutos y terminamos. Te demuestro cada día que de tu lado no me suelo. Soy yo quien secó tus lágrimas, el que pone una sonrisa. Cuando la vida te muere el corazón. Yo soy tu Dios. 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 ¡Gracias por ver el video!